No es nada fácil caminar y encontrar Lo que despierte mis sentimientos En un camino en el que todo va mal Y no hay espacio para los sueños Siento que no hay barreras que cuidar Y que el peligro está tan lejos Solo quiero estar contigo y empezar más Sin importar lo que pase Voy a dejarme llevar A corazón abierto Con un suspiro tocar el cielo Y en el calor de tus besos despertar A corazón abierto Hoy yo decido correr el riesgo Y aunque no sea eterno nuestro amor Esto es lo mejor Voy a darme una oportunidad Aunque no sepa el final del cuento Como si fuera la primera vez Quiero vivir cada momento Sin importar lo que pase Voy a dejarme llevar A corazón abierto Con un suspiro tocar el cielo Y en el calor de tus besos despertar A corazón abierto A corazón abierto Hoy yo decido correr el riesgo Y aunque no sea eterno nuestro amor Esto es lo mejor Esto es lo mejor Con un suspiro Todo Con unifenario A corazón abierto Con un sol En el calor Y aunque no sea eterno nuestro amor Esto es lo mejor ¿Me quieres? No Pero estamos muy felices de estar aquí juntos nuevamente conectados No, no, la verdad sí estamos muy felices Y sobre todo porque vamos a trabajar con una chava Que admiro por su capacidad vocal Y porque las veces que la he conocido y he platicado con ella Sinceramente está toda A eso me refiero ¿A mi mamá dónde está? ¿Qué? Nada Bueno, este Vamos a entrar al estudio ¿Te parece? Si lo conoce la gente Queda él lo conoce ¡Puisto!